Oh, 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 냄새 Dtó, vi, chá, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores EEPZRE son desparen que es lo que viene pa' que eres Dúro, mamita yo sé que tú no te me vas a acreditar Dúro, lo que me gusta es que tú y te le haas llevar Dúro, todos los detunes ella sale a vacilar Mi gata no pa' yomen si al por qué ¡Hasta la próxima!